Hora de Esqués Hora de Esqués Hola mi gente, un saludo bien grande a todos ustedes. El tema del día de hoy se llama así. Pequeñas cosas. Hemos decidido ponerle este título tan raro a este programa porque hay algunas cosas que retumban en mi cerebro desde hace mucho tiempo. Y estas son pequeñas cosas que hacemos o decimos que nos hace más la vida complicada a nosotros los cristianos. Sé que no entienden ni papas, pero ya lo harán. Estas pequeñas cosas no es que sea pecado, pero pueden llegar a confundir o crear malos hábitos entre nosotros o las demás personas. Por ejemplo, cuando utilizamos la Biblia como un amuleto para la buena suerte. Vamos a ver que Dios me quiere decir hoy. Háblame, señor. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y sacó. No, señor. Solo para mí. Vamos a intentarlo. Háblame, señor. Ve ya tú lo mismo. No, 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 señor. Y hoy en día esto está muy de moda en el pueblo de Dios. Igual que utilizar el promesario como si fuera un bombo. Amigas, amigas, tengo novio. ¿Cómo es? ¿Se parece a YouTube? Pero, pero no es cristiano y entonces quiere que vaya a comer en la discoteca y no quiere venir a la iglesia y no sé qué hacer. No. Espérame. ¡Un promesario! Vamos a ver si Dios te ama. Isaías 45.2. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Un promesario nunca nos va a decir Iniguos, arrepiéntanse. Faliceo, incircunciso. Arrepiéntanse, pecadores. Pues claramente estas son promesas que Dios le dio a su pueblo a través de la historia. Usarlo como amuleto o bombo sería algo muy, muy, muy loco. Otra de estas pequeñas cosas es cuando queremos parecernos a otra persona. Cuando queremos imitar a algún pastor o a alguien famoso. Cambiamos la voz y casi todos lo hacen de la misma forma. Eso fue una justicia, compadre. Lo que hicieron con el Atlético no sirvió. Debe estar, debe estar. Tú no sabes nada de fútbol. Son 17 goles. 17 goles. Récord en Champions. Es mejor. Es mejor. Y está, te viene conmigo. A la madre. A la madre. Hermanos. El Nuevo Testamento está lleno de amor. Amor por todas partes. No entiendo cómo hay hermanos que no se aman. ¿Tú amas a tu hermano? ¿No lo amas? Amense. Ciertamente podemos llegar a ser tan influenciados por alguien. Que a veces incondicionalmente podemos llegar a parecernos a esta otra persona. Pero si detrás del telón eres una persona. Y cuando te pares a hablar en el público eres otra. Puedes llegar a confundir a mucha gente. O hacerles pensar que tienes problemas de personalidad. O bipolaridad. O algo raro. Otra de estas pequeñas cosas que están dañando hoy en día nuestras iglesias. Es cuando le hacemos creer a una persona. Que por pararse adelante. O levantar la mano. Ya es cristiana y está sellada con el Espíritu Santo. Y me viene a la mente cuando yo era un adolescente. La primera vez que me levanté luego del pastor haber hecho un llamamiento. Fue porque me coaccionaron a mi lado. La segunda. Porque todos se pararon y yo no iba a ser el único que se iba a quedar sentado. La tercera. Porque una joven muy hermosa lo hizo y pensé que sería buena idea acompañarla. La cuarta. Porque nadie se paraba y me dio mucha pena con el pastor. Y realmente vine a sentir la presencia del Espíritu Santo dentro de mí. Poco a poco. De una manera muy diferente a como piensan algunos. Y ese día no me tuve que parar al frente para darme cuenta que ya era cristiano. Entiendo muy bien que es bueno hacer esto. En nuestro templo a esas personas que dan profesión de fe. Luego se les da un seguimiento. Y cuando esto sucede podemos saber sus datos. Y podemos acercarnos mejor a ellos y ayudarles. Pero ojo. Con hacerles creer que una oración o venir a saludar al pastor salvan. Ser cristiano no es 2 más 2 igual a 4. Querido invitado. En esta noche si usted quiere recibir a Cristo. Puede hacerlo con solo levantar su mano. Dios te bendiga. Tú puedes estar seguro hermano que tú eres cristiano. Que tienes al Espíritu Santo en tu corazón. Que las puertas del cielo están abiertas para ti. Estar seguro que si hoy tú mueres. Tú entrarás en el reino de Dios. Sigue así hermano. Dímelo. A tu amor. A la disco ¿no? A la disco. A la disco. A ver vamos. A ver. A ver compadre. ¿Ustedes no acabamos de salir de la iglesia? Compadre. ¿Tú no viste lo que dijo el pastor en el culto? Que vos para el cielo a ver si es sapo. ¿Qué importa eso? Vamos para la matinera. ¿Dónde vamos a estar ahí que salga de esta casa? Ser cristiano es haber tenido un encuentro real y personal con Cristo. No una fórmula de matemática. Otra pequeña cosa son nuestros términos. Solemos nosotros los cristianos tener algunos términos para comunicarnos entre nosotros mismos. Muchos realmente son inofensivos. Pero algunos pueden llegar a dañar a otros. Los incrédulos odian que les llamemos mundanos. ¿Acaso somos nosotros extraterrestres? O cuando decimos que nos convertimos. ¿Nos convertimos en quién? ¿En Batman? Lidia, ¿cómo estás? Ay, 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 sí, 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 mira, me hace falta. Yo vivo al otro lado del cementerio. Pero yo estoy sola. Yo tengo miedo, me puede pasar algo. ¿Usted me puede ayudar? Sí, sí, no se va a acompañarme. Mijo, es que ustedes no saben lo difícil que es vivir sola. Tener que atravesar todas las noches del cementerio no es fácil. Eso, eso se provoca un miedo. Pero bueno. No se preocupe, abuela. Cuando nosotros estábamos en el mundo, le teníamos miedo a todas esas cosas. Pero después que nos convertimos, ya ese miedo se supe. Ay, no, no. Ay, se, se, se convirtieron. Cuando nosotros estábamos en el mundo. Cuando nosotros estábamos en el mundo. Después que nos convertimos. Después que nos convertimos. Cuando nosotros estábamos en el mundo. Es por eso que tenemos que tener cuidado también con nuestros términos. Cada uno de estos ejemplos son pequeñas cosas, pero pueden llegar a hacer tropezar a algún pequeño en la fe, o si no, marcar a un no creyente. Vivamos un cristianismo auténtico. Dejemos el deseo en otros de ser como nosotros, como Jesús lo hizo. ¡Nos vemos próximamente! Tú puedes estar seguro, hermano. ¡Ey, mi vieja! ¿Cómo estás? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Sí, mi vieja! ¡No, no! 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 Gracias.